O está la siguiente cuestión, ¿cuáles son las razones por las que es inviolable el secreto de la confesión? Principalmente son dos las razones que da. Dice, en primer lugar, porque la confesión sacramental constituye un singular tribunal de misericordia, en el que por voluntad de Jesucristo, su ministro válido, el sacerdote, es más que nunca solo mediador, instrumental aunque necesario, entre el penitente y la gracia de Dios. Y en el que el sacerdote sabe perfectamente la gravísima obligación, hasta el martirio si fuera preciso, que contrae de guardar en secreto absoluto los contenidos recibidos en la administración de este sacramento. No es el sacerdote quien perdona, sino que es Dios mismo quien lo hace a través de la absolución sacramental sacerdotal, siempre y cuando se haya guardado en la confesión toda la normativa exigida, como por ejemplo el dolor de los pecados, el propósito de la enmienda y el compromiso firme de cumplir la penitencia, esto es, la satisfacción por los pecados cometidos. El hecho de que el verdadero destinatario de la confesión sacramental, y a la par el juez único de ella, sea Dios mismo, obliga que el sigilo sacramental no admita excepción alguna, y de ahí que no sea comparable, aunque éste también es importante, al secreto profesional, que en casos extremos sí admite excepciones. Bien, la segunda razón. La segunda razón para fundar esta inviolabilidad del secreto de confesión. La inviolabilidad absoluta del secreto de confesión que garantiza al penitente el principio jurídico universal según el cual nadie está obligado a reconocer civilmente su culpabilidad, visibiliza que el ámbito de la confesión sacramental está destinado a la conversión y a la reconciliación entre Dios y el penitente. El penitente, como afirma con palabras bien claras el Papa Francisco, en una nota reciente que la Santa Sede ha publicado, debe estar seguro en todo momento de que el coloquio sacramental permanecerá en el secreto de confesión, entre la propia conciencia que se abre a la gracia de Dios y la mediación necesaria del sacerdote. El Papa, quien se ha referido a este tema en otras ocasiones y que ahora ha autorizado expresamente y ordenado la publicación de esta nota de la penitenciaría apostólica, recordó el pasado 29 de marzo que la reconciliación en sí misma es un bien que la sabiduría de la Iglesia ha salvaguardado siempre con toda su fuerza moral y jurídica con el sello sacramental. Y que aunque este hecho no sea siempre entendido por la mentalidad moderna, el sigilo sacramental es y debe ser siempre indispensable y ningún poder humano tiene jurisdicción ni puede reclamarla sobre él. Bueno, pues esta es la afirmación contundente que se hace en esta editorial de la revista Eclesia. Estamos viendo como en otros países se está pretendiendo invadir el ámbito del sacramento de la confesión. Es imprevisible lo que puede ocurrir en España. Existe ese refrán, ese conocido refrán que dice cuando veas las barbas del vecino pues cortar por las tuyas a remojar. No sería de extrañar, no sería de extrañar que también se llegase a cuestionar tal principio entre nosotros. Debemos de estar bien formados para dar razón de nuestra fe. Tener la capacidad de decir cuáles son las razones profundas por las que la Iglesia reivindica el derecho de los fieles a que exista un ámbito de la conciencia en el encuentro con Dios que permanezca en esa intimidad en el tú a tú entre Dios y cada uno de nosotros. Rezamos por los confesores. Rezamos por aquellos que de una manera especial dedican su vida al sacramento de la confesión. El ejercicio del sacramento de la confesión a aquellos sacerdotes que en su vida dedican muchas horas a este ministerio yo creo que es heroico. Heroico. El escuchar los pecados del mundo en nombre de Jesucristo, el tener una palabra de ánimo, el tener un discernimiento para poder dar el perdón de los pecados. Es un ministerio heroico. Es como esa imagen de Jesucristo que carga sobre sí los pecados del mundo siendo instrumento de misericordia para todos. Reivindicamos, por supuesto, esta inviolabilidad del secreto de confesión y vamos a rezar por nuestros hermanos católicos de lugares, fijaros, como Chile, como Costa Rica, lugares que han sido, o sea, que son tan hermanos para nosotros y a otros más lejanos como Australia, en los que está en peligro el respeto de este principio.